Música Bien, seguimos uniendo caminos a través de CLD TV en alta definición, también en Cardinal TV para los 18 departamentos del interior. Por la Cámara Uruguaya de Televisión Parabonados y también por Vera TV para todo el mundo. Nos encontramos en las nacientes del Rubio Chico, otra de las opciones del Valle del Lunarejo, en donde se puede disfrutar desde el ruido de la naturaleza, que se transforma en silencio, y además también de un baño en estas aguas cristalinas, en donde podemos apreciar, por ejemplo, los peces en su hábitat natural. Música Y después está el mito del Puma. Del Puma, el Puma ya en la de Madalena, ella lo vio y lo confirma, lo único que no lo pudo filmar, pero el Puma también viene en esos revanches de islotes del río Uruguay, que se piensa que vino en esos. ¿Porque no es normal en la zona actualmente? No, no es normal, no, en esa zona no. ¿Qué es lo normal acá? Por ejemplo, jabalí, ¿qué es lo normal? Jabalí, tenemos venados, venados, zorros, los cuatí, bueno, viste, los pájaros, las aves estaban ahí cantando, las pavas de montes, tenemos las bandurrias, pico amarillo y pico colorado, una variedad linda. Felicitarlo porque con 74 años, a la par de nosotros, tanto la subida y la bajada, admirable, al igual que el Cerro Boquerón, que son 320 metros de altura. De altura, sí, sí, sí. El sábado subí, por tercera vez subí y bajé a el Cerro Boquerón. Sí, realmente me gusta este tipo de turismo, digamos, el turismo de la parte de senderismo y recorrer montes, quebradas, sierras en nuestro país, recorrer otros lugares también, por supuesto. premiumbeat.com sierras de minas, en rochas, y ando por distintos lugares y la verdad que cada vez que recorro lugares donde se hace senderismo, yo salgo renovado, reconfortado, realmente el contacto con la naturaleza lo renueva a uno. Y por lo menos los que, a mí que actualmente estoy viviendo en la capital, hace bien salir un poco de la rutina, de la gran ciudad y del estrés, de todo lo que significa el ruido, y estar en contacto con la naturaleza, hace bien siempre. por lo menos. Claro. Y lo que yo veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una hora y media para venir y para regresar, todo caminata, son siete kilómetros que hacemos en el recorrido, y observando así la distinta naturaleza, tanto como aves, árboles, plantas. Claro, hay mucha flora y fauna. Flora y fauna. Y bueno, nosotros ahora hicimos un parate en esta maravilla, en esta cueva, que tiene también rasgo de, por ejemplo, de miles de años. Sí, claro, similar a la Gruta del Palacio, por ejemplo, también tiene matices de lo que es amatistas, y reservas, también de una época millonaria, ¿no? Sí. Muchos años. Bueno, así que para toda la gente que está mirando, recomendable para los de Uruguay, los que están mirando fuera del país, ¿no? Sí, aquí en Uruguay, pelo que yo vi, tiene bastante punto turístico bueno, solo que no es todo el mundo que tiene ese contacto directo con la naturaleza, ¿no? Y quien está en la ciudad principalmente, entonces, yo recomiendo, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el televidente que está mirando, es un recorrido de aproximadamente tres horas, ¿no? Tres horas, sí. Desde que se sale de acá, y se hace todo el recorrido detenidamente, se pueden dar un baño en esas aguas cristalinas que vimos también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Alguna página? ¿Algún Facebook? Sí, estamos en el Facebook, por ejemplo, con Carmen Cáceres, y yo tengo una página, Sendero Cuevalín. Sendero Cuevalín. Estamos en el Facebook, díaz, Gracias por ver el video.